Ya. Bien, amigas y amigos, nos encontramos aquí con un magnífico nevero. ¿Cuál es su nombre, compañero? Ismael Dávalo López. Ismael Dávalo López. ¿De dónde nos acompañas? ¿De dónde vienes? Vengo del Rencho San Isidro, delegación de la Policia, municipio de Zapotlanejo. ¿Qué tipo de nieve es el que realizas, compañero? Es una nieve, es natural, hecha en pura leche, no en base. Se tienen las vacas controladas de la prueba Bruselas de tuberculosis para tener una certeza de lo que estamos vendiendo. Excelente. ¿También venden nieves como para diabéticos? Ya ves que ahorita está muy de moda. Sí, también para diabéticos, con la azúcar que ellos usan. ¿Con la azúcar que ellos usan? Sí, claro. ¿Se lo pueden, por ejemplo, hacer un pedido? Pues, con hacer el pedido de los sabores que usted quiera, se le puede ofrecer con Esplenda, Canderey, de cualquier tipo de azúcar. Tenemos también para eventos, 15 años, bodas, matrimonios, divorcios. Excelente. Me interesa el último. No, no es cierto. ¿Tienes algún teléfono para localizarte? Es 33, 22, 14, 14, 07. Oye, ¿y cómo te encontramos aquí en Zapotlanejo? Yo te he encontrado en varios lugares aquí en Zapotlanejo, realizando tu trabajo. Pero, ¿tienes algún lugar específico, cierto? No, para que llevarle la nieve a un menor costo, para que tengan para su familia, por la crisis que está tan fuerte. Le tenemos el litro de nieve a 40 pesos hoy. Y ya ve que rentando un local, tiene que pagar local, renta, luz, impuestos, y cuanto se le ocurra al gobierno. Así es, así es la situación. Sí. No, pues, muchísimas gracias. Nos da gusto saludarte, compañero. Actualmente. Y mucho éxito. También tenemos tejuino. Ah, ¿también realizas tejuino? Nopal de cerro. Ah, ya lo trae, se da. A ver, cámara. Bien, aquí tenemos el tejuino. Excelente. Ya con su sal, su limón. Y su nieve de limón. Ah, y su nieve, precisamente. No, pues, excelente, hermano. Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer. No, pues, muchísimas gracias. El gusto ha sido mío. Y que se vea, tenemos 30 años en lo que es los helados. Empezamos con paleta. Ahora, pues, hay que vender lo que la gente pida, no lo que uno quiera. Así es. Así es lo que pide el cliente. Eso. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente. Aquí estamos para servir.